En la actualidad, las nuevas generaciones ya no se preocupan por el medio ambiente, por jugar o hacer alguna actividad al aire libre. Por lo tanto, ya no tienen el mismo valor y el mismo respeto por cuidar el medio ambiente como anteriormente se hacía. Es por eso que ahora la mayoría de los parques se ven así. Es por eso que el gobierno ha encontrado nuevas maneras divertidas y recreativas de ayudar al medio ambiente, promoviendo juegos al aire libre para que así los jóvenes se interesen más en cuidar nuestro ambiente. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, lo haré Esto no es nada más para un proyecto o una buena calificación en formación Esto es de verdad, queremos crear conciencia en los demás Para tener un mejor ambiente y que las futuras generaciones también puedan gozarlo Mi corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor Ya te digo que dar es dar Gracias por ver el video Gracias por ver el video